¿Qué tal amigos y amigas del manejo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que bueno, tengo la oportunidad, una oportunidad única porque normalmente las marcas no suelen hacer estas cosas pero hoy estoy probando la nueva Ford Ranger en su versión XL, es decir, su versión más básica, la versión de entrada en el mercado colombiano en este caso en 4x4 porque también viene en 4x2, pero bueno, vamos a conocerla, vamos al manejo Hay que decir que esta Ford Ranger XL, siendo su versión más básica, deja de ser esa pick-up de trabajo rústica que no trae absolutamente nada, que uno literalmente se encontraba sin ningún tipo de equipamiento y que literalmente daba hasta un poquito de pena subirse y bajarse de ella porque parecía solamente un carro de trabajo Hoy en día se desliga muchísimo de lo que realmente fue esta pick-up y tiene una cantidad de equipamiento tecnológico que para serles muy sincero da gusto manejarla, indiferente de que sea su caja mecánica y su motor más pequeño pero da gusto conducirla y literalmente hoy en día sí tiene un buen equipamiento interesante con el que podemos usar la pick-up de una manera totalmente distinta Para comenzar, tiene un motor 2.0 litros turbo que produce 168 caballos de potencia y 405 Nm de torque Este motor está disponible para las versiones 4x2, 4x4 de XL y de XLS Hay un motor que le sigue que es para la versión XLT que es este mismo 2.0 litros turbo, 2.0 litros pero es biturbo y ya produce más potencia y está el 3.0 litros V6 también biturbo del cual pues estaremos hablando cuando probemos esas camionetas En este caso, para la versión XL y XLS está anclada una caja mecánica de 6 marchas adelante lo cual es bastante bueno, sobre todo cuando hacemos temas de 4x4 que tenemos toda la potencia y para carretera también Yo digo que este vehículo está bastante bien relacionado, el consumo de combustible al ser una pick-up diesel es bastante bueno Digamos que para una ciudad como Bogotá está alrededor de los 10 km por litro Es decir, estaría sobre 40 km por galón Yo sé que en carretera podría ser un poco más pero es que en esta camioneta en específico pusieron llantas de taco, unas llantas 33 precisamente para probarlas mucho mejor y yo tuve la oportunidad de probarla de una manera absolutamente maravillosa y me fui a un municipio que se llama Florian Santander un municipio literalmente perdido en la selva donde la carretera déjenme decirle que es una cosa bastante difícil literalmente me tocó desde un tramo en adelante ir en 4x4 todo el tiempo solamente en el 4 High nunca usé el bajo ni tampoco los bloqueos de diferencial trasero que son de serie para todas las camionetas y eso me parece maravilloso porque vamos a tener muchas más capacidades off-road y eso es una cosa que literalmente se agradece pero debo decir que a pesar de que la usé todo el tiempo en el 4 High y en el 4x4 el carro se comporta de una manera absolutamente maravillosa esto es un tractor a veces debo decir también que siento que le hacía falta un poquito de fuerza digamos que ese siguiente motor que ya es biturbo y que tiene 500 Nm le hubiera ayudado un poquito más yo estoy convencidísimo que ese motor es mucho más además de eficiente en combustible es mucho más fácil de llevar sobre todo en temas 4x4 la suspensión es una cosa ridículamente hermosa para hacer un pick up absorbe muy bien los baches del camino a pesar de que esto es un carro bastante grande bastante alto y en esta nueva Ranger mejora literalmente su capacidad de cabina porque corren el eje delantero un poco más hacia adelante cosa que le permite al vehículo tener mejores ángulos de ataque y sobre todo también mejorar el espacio en cabina hablando de su equipamiento tengo que aceptar lo que les contaba que literalmente está muy bien equipada para la versión estándar digamos que estándar me refiero a la más básica tiene 6 bolsas de aire ABS, CBD, VA, control de tracción y estabilidad tenemos un control de descenso cuando lo necesitemos podemos usarlo digamos que para esas bajadas que cuando uno necesita el 4x4 uno pone el bajo y uno la pone en primera o en segunda y el carro comienza a bajar mucho más seguro pero teniendo ese control de descenso el carro va a bajar muchísimo más seguro muchísimo más amarrado y eso se le va a agradecer mucho digamos en el tema de maniobras de trabajo también tenemos una pantalla central de infoentretenimiento que en las versiones más equipadas es de 12 pulgadas pero la que nosotros tenemos es de 10 pulgadas que se agradece, tiene Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico una cantidad de funciones como por ejemplo manejar el aire acondicionado tenemos el radio toda la modificación que se le puede hacer al vehículo está desde esa pantalla que es bastante grande y bastante intuitiva un clúster de instrumentos que en la versión Full es de 12.4 en esta versión es de 8 pulgadas que también se agradece porque eso no lo vemos normalmente en las pickups y también podemos modificar y tener valores totalmente distintos en esa pantalla de infoentretenimiento tenemos cargador de tipo A y tipo C que también se agradece y están los dos juntos porque podemos cargar o bueno yo por ejemplo tengo dos dispositivos que puedo cargar mi teléfono y mi Icos los puedo cargar al tiempo y eso me parece absolutamente genial el aire acondicionado como les contaba se maneja directamente desde la pantalla a pesar de que tiene perillas abajo digamos que manual es todo el tema de temperatura si lo podemos ver desde la pantalla central este vehículo tiene un fallo bueno no es un fallo digamos que es la configuración de su equipamiento pero en estas versiones XL no tiene cámara de reversa pero si tiene la pantalla entonces digamos que se agradecería o se hubiera agradecido mucho realmente tener la cámara de reversa sobre todo cuando uno está dando reversa en sitios que uno no conoce y que uno no ha alcanzado a ver el platón a pesar de que tiene unos enormes espejos que también se agradecen la cámara de reversa a veces se convierte en muy necesaria digamos para salir de mi parqueadero en mi casa la maniobra de estacionamiento me costaba un poco ya después digamos que con el tiempo la fui logrando mucho más fácil pero al principio el primer estacionado me costó me costó bastante de hecho tuve que hacerlo como en 5 pasos porque este carro es bien largo sin embargo bueno ya después uno se acostumbra y digamos que uno ya sabe más o menos donde está el platón entonces con el tiempo va a ser mucho más fácil pero la cámara de reversa se hubiera agradecido bastante en la versión XLS la cámara de reversa si la tiene porque esa camioneta es un poquito más equipada que esta a pesar de que conserva el mismo motor en la misma caja sacarla es bien complejo no tiene cámara de reversa también en este vehículo tenemos lo que es el sensor de luces todos los vidrios son eléctricos los espejos también son eléctricos la luz obviamente es halógena pues digamos que porque es la versión de entrada en la versión más full si tenemos ya full LED hablándoles un poco del manejo de este vehículo debo decir que como les contaba no es el carro más saltarín que haya pero por ejemplo miren ahí voy pasando unos pequeños topecitos de esos que hoy en día suelen poner en las calles digamos que si se mueve pero pues digamos que no es nada abrupto ni es nada para como preocuparse pero digamos que en el tema de la suspensión se absorbe mucho y uno sobre todo digamos que mantiene todo el tiempo o uno sabe donde está todo el tiempo el platón que eso me parece bastante importante en estos vehículos a veces sentí que el platón se iba por un lado y yo por el otro eso digamos que es muchas veces porque las llantas digamos que a pesar que son muy buenas para barro digamos que para terrenos más planos como asfalto digamos que la colita si se puede salir un poquito y es mejor tener las llantas estándar sin embargo pues como les contaba en ese municipio Florian Santander que la carretera era tan dura y tan difícil agradecí muchísimo las llantas de taco porque para 4x4 literalmente son absolutamente maravillosas y eso que yo no tuve la necesidad o bueno no lo hice pero no tuve la necesidad de bajarlas por ejemplo a 18 o 20 libras para que tuviera mucho más agarre porque el terreno a pesar de que estaba bien feo no era el terreno digamos más fangoso del mundo como para tener que bajar las ruedas más bien era mucha piedra suelta camino de herradura mucho río por el cual pasar entonces yo nunca bajé las llantas digamos a una presión más baja pero el carro se comportó suficientemente bien mucha fuerza de verdad tiene mucha fuerza a veces lo que les cuento se queda un poco corto sobre todo entre primera y segunda y a veces toca también en tercera toca devolver muchas veces a segunda porque no le da el torque como para sortear esa gran cantidad de fuerza que le estamos imprimiendo por eso digo que la versión biturbo creo que sería un poco más digamos fácil de llevar en estas condiciones difíciles más sin embargo este vehículo lo logra totalmente bien los frenos debo decir que pensé que eran bien esponjocitos la primera vez que la manejé pero me parece que frena con suficiencia obviamente hay que guardar la distancia con el carro de adelante esto es un carro que a pesar de todo pues no es excelente frenando pero me parece que está bastante bien que lo hace con decencia con suficiencia y son contundentes los frenos este vehículo lo llevó en 496.8 kilómetros de prueba en este momento que la estoy grabando y todavía tiene autonomía de 238 kilómetros es decir que podemos hacer fácilmente unos 700 kilómetros por tanque que me parece que está bastante bien sin embargo si no tuviéramos estas ruedas y no se le hubiera dado digamos la prueba 4x4 que se le hizo yo estoy convencido que este vehículo podría ser fácilmente entre unos 750 y 800 kilómetros por tanque y literalmente ahí si sería muy eficiente en su consumo de combustible sin decir que no lo sea en este momento además también tiene tecnología Euro 6 tiene todo el tema del AdBlue en la parte de donde se rellena el combustible ahí al lado derecho está el depósito de AdBlue que para contarles entonces me pidió que hiciera la quema de los gases y yo iba en carretera entonces le di simplemente ok y por la velocidad constante que llevaba el vehículo fue quemando los NOX y los monóxidos de carbono sin que yo tuviera que parar o hacer alguna maniobra distinta en el vehículo otra de las cosas que debo decir es que a pesar de que estuve en una trocha durante 3 horas de mi vida de ida y 2 horas y media de vuelta las sillas son bastante cómodas digamos que aquí adelante uno de conductor no se zarandea tanto pero pues digamos que la silla es suficiente como para uno no llegar con un dolor lumbar lo único que sí debo decir es que es como muy angosta y los soportes en la parte de la cola son como muy cortos entonces digamos que suele como el soporte pegarle mucho a la parte de atrás de la pierna y llega a ser un poquito incómodo pero digamos que no es nada del otro mundo como para decir que este carro no tiene una comodidad suficiente los precios de este vehículo en su versión XL 4x2 es de 180 millones y 4x4 son de 190 millones de pesos ya para la versión XL es que mantiene el mismo motor pero ya tiene cosas como el encendido por llave el aire acondicionado para los pasajeros de atrás la cámara de reversa vale 211 millones de pesos ya se subió un poquito más se incrementa mantiene su motor y su caja mecánica pero bueno digamos que esta versión de trabajo pues ya literalmente no parece de trabajo y se disfruta mucho más bueno amigos y amigas del manejo esta fue toda la prueba que les queríamos mostrar acerca de la nueva Ford Ranger XL 4x4 que literalmente a mí me sorprendió me encantó y literalmente si esta me gustó me encantaría probar prontamente la 3.0 litros V6 Biturbo que debe ser un absoluto animal pero bueno nada no olviden vernos los domingos 7 y media de la noche por nuestro manejo en vivo un abrazo para todos chao 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 chao